hola hola mi nombre es jazmín y quiero invitarles a que pasen a ver mi vídeo está súper interesante si tú crees que tú eres la única que te pasa que compras cosas porque las youtubers te lo recomendaron eso también me pasa a mí así que te espero para que veas mi vídeo hola hola gente hermosa soy mitzi cervantes y estoy aquí para invitarlos a mi canal para que vayan a ver las cosas que youtube me hizo comprar sí porque así como ustedes compran por nosotros nosotros también compramos por otros youtubers los veo por allá hola yo soy jayme lec del canal jaymelecdoll y al igual que tú yo también compré muchísimas cosas por culpa de youtube así que si quisieras ver mi videíto no olvides de pasar por mi canal te espero con muchísimo muchísimo amor bye hola hola chicos y chicas cómo están bien venidas al canal bueno el día de hoy es un colaborativo y pues es con mix y con jasmine y con jaymelecdollet así que conmigo así que el día de hoy es un vídeo con que lo compré por youtube o youtube me lo hizo comprar algo así entonces yo les voy a enseñar más o menos las cositas que yo me animé a comprar porque al principio como que uno duda siempre comprar un producto y luego después cuando ves un tutorial ves una reseña está ahí es cuando tú te animas realmente si lo compras o no bueno a mí en mi caso tengo algunos que otros productos no tengo muchos la verdad estuve pensando y buscando dije si esto de acá es y la verdad pensé que solamente tenía uno pero fui escarbando y memorizando un poquito y ahí fue que encontré unas cosas que si había comprado por la culpa de youtube y bueno uno de mis primeros productos que yo compré por la culpa de youtube fue porque yo vi me acuerdo hace como más de un año el canal de jackie y bueno este me gustó un labial que ella llevaba puesto y ella dijo el nombre del labial entonces el labial es este este labial este labial aquí el de aquí la verdad a mí me encantó este labial está en japonés porque yo me lo compré aquí en japón y se llama fright auto fabius la verdad que está en japonés que no la no le puedo atinar a la a la traducción pero es este color que la verdad me gusta es un tono mate y es este color la verdad si me gusta pero no soy tan fanática de los labiales de mac la verdad porque cada labial aquí en japón te cuesta como unos 30 dólares 30 y tanto dólares con impuesto y la verdad que prefiero comprarme otros labiales que la verdad estos de aquí son bonitos pero no me convencen al extremo de que me vuelva adictiva a estos labiales bueno mi segundo producto que yo compré me acuerdo bueno no sé si estamos en orden en todo esto pero este uno de mis productos fue que una paleta de juda la plata de juda la verdad vi buenas y malas reseñas también de ella pero a mí personalmente me encantó esa paleta al principio si dudé en comprarla al principio mejor dicho no alcancé a comprarme una porque ustedes saben que a veces cuando lanzan un producto se acaba totalmente y la verdad si quería ver como que un vídeo y vi un vídeo de una chica creo que era americana no lo sé pero bueno estaba hablando inglés y bueno y de lo poco que yo entendí si me gustó lo que dijo de la paleta me gustó este la paleta de la verdad que a mí me enamoró primeramente porque tiene unos colores brillantes que a mí me gustan ustedes saben que yo soy amante de los maquillajes súper dramáticos y la verdad me gustó muchísimo este esta paleta esta paleta pues yo me la compré por eso porque antes yo no me la iba a comprar porque dije pues no sé si comprármela o no pero cuando vi un vídeo si me gustó y por eso fue que yo la pedí esta paleta estaba que como que ya no había entonces yo le dije a una peruana que ya vende también productos este vende productos entonces le dije que por favor me la consiguiera y entonces este ya se escribió a la página y todo eso entonces la página le avisó y total y entonces me la pudo conseguir un poquito más cara me la compré la verdad al valor normal y bueno para qué es una paleta que me saca de mucho apuro y me gusta la paleta porque tiene colores tiene unos colores como que básicos también el marroncito el vainillita el otro negrito tiene unas sombras muy buenas creo que con una paleta de estas puedes lograr hacer unos looks muy bonitos y considero que sí que que la verdad esta paleta me lo hizo comprar youtube porque la verdad no me animaba porque primeramente como no la alcancé luego dije bueno pues ya no alcancé pero de todas maneras quería ver un vídeo de ella para saber realmente si valía la pena comprar porque con muchas chicas este lo que hacemos antes de comprar un producto a veces vemos un vídeo y después de eso compras no entonces otro producto que me hizo comprar youtube y que bueno por youtube me lo compré por medio de vídeos fue esta esta base de l'oreal bueno esta base yo la compré pero como pueden ver es más clarita y no la he utilizado sea la abrí y la toqué así pero no la no la usé de más porque quería pues probarla realmente cómo es que queda realmente pero dice aquí que es es promate y toda la cosa lo compré pero no lo he utilizado completamente como digo solamente lo abrí y ahí lo dejé pero no lo he usado este acá dice que semi mate no es totalmente mate en la cobertura es media algo así dice aquí y supuestamente dice que dura unas 24 horas la verdad que no lo sé y pues vamos a ver qué tal vamos a ver ya luego se les voy a enseñar ustedes ustedes quieren un vídeo con ella pues yo le hago pero esto fue lo que me hizo comprar youtube y la verdad pues no sé ojalá que sea tan bueno como lo como tanto me dicen porque siempre me dicen de la de la l'oreal de la maybelline todas estas pero quisiera pues probar un poquito más de esta de esta base pues y ver qué tal como es que como es que resulta me hizo comprar fue la paleta de jeffree star la rosadita si me la compré porque la vi por instagram pero la otra la otra la que dice andro androjini androjini algo así discúlpame mi pronunciación bueno yo me compré esa paleta porque lo veía mucho en los tutoriales de muchas chicas y chicos también que hacen sus vídeos muy lindos y me llamó muchísimo la atención esta paleta porque hacían unos looks tremendos así bien lindos y aparte que la primera paleta de jeffree me gustó primeramente porque tiene en la en la pigmentación muy muy este así muy muy pigmentada la verdad hay otras cosas que no me no me llama la atención de que de jeffree star o sea no me llama la atención sus iluminadores tanto me llama tanto la atención más me gustan lo que son paletita de pestaña y esas cosas pero bueno esta paleta es la que yo me compré por culpa de youtube este no me arrepiento no me arrepiento haberla comprado la verdad que no porque es una paleta muy bonita pero aquí se me manchó se me manchó y esta paleta pues la verdad es muy linda de verdad que tiene unos colores muy preciosos pigmenta de maravilla y pues no me arrepiento o sea yo pienso que si hice una buena compra porque la verdad funciona súper bien y el maquillaje que me hice hoy día es con esta paleta así que la verdad me gustó mucho esta paleta de acá y pues la verdad que sí no me arrepiento chicas de verdad gracias youtube por hacerme comprar esta paleta por youtube me compré este estas paletitas que es de la marca unicornios love las he comprado pero todavía no les puedo decir si me gustó o no me gustó o la verdad perdí el tiempo comprar o comprándolas pero es un producto más económico y la verdad la presentación de los de las paletas y todas son muy bonitas este viene como un chocolate rosado derretido y la verdad compré eso y compré también lo que son unos iluminadores y rubores y la verdad que me gustó muchísimo y pues me gustó mucho el empaque he oído muy buenas reseñas de este producto e incluso he visto que bueno mi amiga me pasó este la página porque ya lo había visto en youtube y yo me fui a mirar a mirar este las reseñas de youtube y vi que las las reseñas que daban de ellas te hacían que era muy buena y que también era un producto muy muy económico incluso lo daban como comparación como con los productos de tu face y pues la verdad que tu face ustedes saben que es muy caro la verdad que yo no le pude no he podido comprar hasta ahorita un producto de tu face pero es compré estas que son unas versiones más económicas ya después les voy a estar haciendo una reseña si ustedes gustan yo lo hago pero a mí me hizo comprar youtube esta paleta pero está muy linda es verdad esta es otra y la tiene como telita lamosado y un corazón está con su cajita todo 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 y aquí están los colores como pueden ver ustedes es muy similar a como que a la paleta de de tu face verdad la paleta youtube fue estas brochas de unicornio pero claro yo vi cuando vi una reseña de una reseña de las brochas originales de estas de unicornio pero las originales que tienen el unicornio para que grabado y bla 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 este pues dije no pues es que yo ya tengo experiencia con las brochas que son económicas y la verdad me han servido muy bien y no me quejo entonces por eso es que me compré estas de acá porque ellos me gustó muchísimo esta de acá pero a pesar de que cuesta económica y todo eso estaba tan manchada porque no la acabo de usar pero este esta de acá me gusta mucho porque es económica y esa de acá también me encanta la forma de la brocha que tiene aquí me gusta muchísimo y la verdad no me arrepiento de haberla comprado en por por culpa youtube porque siento que está muy buena muy bueno ustedes que saben han visto muchos muchas compras hay muchas chicas de estas brochas son súper buenas súper suavecitas y la verdad que no me quejo porque aparte de buena bonita y barata está muy bien la verdad que sí y la verdad gracias youtube nuevamente por haberme hecho comprar esta para estas brochitas que la verdad que si valen la pena lo que youtube me hizo comprar fue esta famosa base de dermacol esta base de dermacol es muy buena yo me acabo de tapar una manchita que me salió aquí una pequeña una pequeña una ronchita tengo por acá pero la ha cubrido un poco entonces esta esta base de aquí me venían este me habían dicho que es muy buena entonces me fui a mirar unos vídeos y la verdad que si está buena el único malo de esta que yo compré en el tono un poquito más claro que mío pero la verdad sí sí está buena de todas maneras y en algunas ocasiones de mis tutoriales la he utilizado como corrector la he aplicado en esta parte y me funciona súper bien porque cubre cubre de maravilla no necesidad de aplicar mucho producto para para que te haga una cobertura súper buena y la verdad que sí vale muchísimo la pena este producto para que no me quejo pero lo único pues que lo utilizo como corrector no lo utilizo como base lo utilizo como corrector porque es muy clara pero esta de aquí yo la compré en amazon así que bueno pues sí me sé tenía cosas que compré por youtube y yo pensando que no tenía y él estaba preocupada decía cuál cosas me qué cosas me he comprado yo por culpa youtube y recién me acuerdo son muchas cositas que me he comprado pero algunas que otras que me acuerdo claro para algunas otras que no me acuerdo mucho pero son muchas cositas que uno compra porque a veces ve los vídeos y dicen ay qué lindo yo también quiero tener y uno se enamora y después va de frente la computadora a buscar a buscar lo que lo que quieres comprar y en finales te sales con el gusto de comprar de las cosas por gracias por youtube pero sí chicas está muy buena esta base pero bueno me lastima que no es mi tono out there esta de aquí me costó carito chicas bueno la verdad sí viene bastante producto sí pero yo siento que a mí no me hace muy bien cuando me lo aplicó no sé yo siento como que lo hace demasiado amarillo esa parte y no lo hago no lo veo como que que me quede un acabado tan bonito me lo aplique en algunas ocasiones que ustedes ya lo han visto en algunas ocasiones atrás lo usaba pero no sé porque como que sentía que no me daba ese efecto que yo quería y por eso que después de eso yo lo reemplacé con otros productos que sean en acabado blanquito en traslócido y pues la verdad que no me quejo pero no lo uso mucho y yo siento que estos de aquí como que les da para chicas que son mucho más morenas que yo yo soy morena pero no soy tan morena pero este cuando yo me lo aplico no siento como que me quede tan bien que digamos y cuando yo me miro así como que miro muy amarillo estas estas partes cuando yo no quiero que los amarillo y la verdad que bueno no sé este no puedo decir que tampoco no me sirva porque igual lo puedo utilizar de cualquier manera hasta incluso con cuerpo poner un corrector mucho más claro y puedo sellarlo con esto para nivelarlo un poquitito pero este bueno viene bastante producto sí ahí está no sé ustedes si les ha servido no pero este sí me lo compré por culpa de youtube y pues no me arrepiento pero pues igual lo sigo utilizando bueno igual lo voy a usar porque imagínense desperdiciar todo este este producto no quiero tampoco así que lo voy a tener que utilizar pero bueno esto lo compré por youtube bueno chicas otro producto que yo compré por también por youtube porque vi a unas chicas que decían que era muy bueno este de aquí pero todavía no lo he utilizado lo he comprado sí por monería porque dije a yo también quiero y entonces lo compré y este de acá es esta que es como una como una plaquita que te lo pones debajo de los ojos te lo dejas más o menos unos a ver déjenme unos 15 a 20 minutos y de ahí te lo retiras y bueno pues eso es para que no sé es como un colágeno sí colágeno colágeno dorado dice es una mascarilla para la parte de abajo de nuestros ojitos y la verdad este fue el que yo compré y también compré este de aquí que es en forma de labio que es para ponértelos en tus labios y que te los dejes súper lindos y suavecitos es una mascarilla de labios y la verdad que está buena miren también linda pero bueno solamente falta probarlo claro yo he guardado muchas cositas porque dije después después hago un vídeo así como probando cositas chinas y esas cosas pero esto fue lo que yo compré también por youtube y creo que eso sería todo no sé no me acuerdo mucho no me acuerdo mucho la verdad porque bueno al menos al menos tenemos esa suerte de que nos han podido mandar algunas marcas entonces ya no hubo necesidad de comprarlo pero casi casi eso fue chicas bueno chicas eso sería todo no es mucho no son muchos productos pero eso es lo que más o menos youtube pues me hizo comprar todo por la culpa de youtube yo me compré todas estas cosas pero bueno estoy contenta con algunas cosas con el banana powder como que bueno así más o menos pero igual lo tengo que seguir mostrando chicas porque si no voy a desperdiciar todo ese dinerito ahí entonces de todas maneras tengo que usar así que chicas eso ha sucedido todo por hoy espero que les haya gustado mi vídeo así como a los vídeos de las otras chicas también aquí abajo en la cajita de información te voy a estar dejando los canales de ellas para que también vayas a mirar todos los vídeos todas las cositas que ellas compraron por culpa de youtube así que chicas nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho bye bye